¿Cómo vestir un Cartier Santos? El Cartier Santos fue el primer reloj de muñeca inventado para Alberto Santos Dumont, un piloto. Es un clásico atemporal, sofisticado y elegante y estas características lo hacen perfecto para básicamente cualquier ocasión. Si estamos hablando de un ambiente elegante podemos utilizarlo con un traje clásico. Gris, con cuadros, camisa blanca y corbata azul o incluso un traje azul, creo que se vería muy muy bien y contrastaría perfectamente con esta carátula gris. Creo que es lo suficientemente finito para caber por abajo de tu manga y que se vea muy bien el reloj. Y créanme que es un toque increíble para cualquier traje. Para mantener nuestro outfit simple y sencillo dejaremos que el reloj sea el centro de atención. Vamos a evitar la ropa o accesorios llamativos. Lo podemos combinar con una camisa casual azul claro, chinos grises y unos mocacines. Una camisa rosa de cuadros, jeans y mocacines. Creo que eso hace que este reloj resalte y sea la pieza principal de nuestro outfit. El Santos, como lo dije hace rato, es un reloj sumamente versátil. Así que va muy bien con vestimenta casual. Combínalo con una playera blanca, negra o verde olivo. Para darle un toque extra añade un suéter para verte un poco más sofisticado o incluso una chamarra. En este caso yo utilicé una chamarra color camello con el suéter verde olivo. Creo que se ve espectacular. ¡Gracias! Si estás buscando algo más atrevido puedes irte por un look un poco más edgy. Yo utilizaría jeans negros, playera blanca y chamarra de piel. Y creo que esta figura cuadrada del Cartier Santos va muy bien con ese estilo rockero que estamos buscando. En conclusión, el Cartier Santos es de los relojes más clásicos y versátiles. Lo suficientemente bueno para ser utilizado prácticamente en cualquier ocasión, sea el tipo de outfit que sea. Busca siempre que tu outfit tenga un toque de elegancia, simplicidad y refinamiento para que tu look sea moderno y sofisticado.